¡Qué locos peñitos! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, el vídeo que estáis a punto de ver es un extracto del directo que estuvimos haciendo ayer Tirando el Step Up Banner completo Es decir que hay summons bastante, bastante, bueno, realmente me salió bastante redondo el tema del Step Ahora lo veréis a continuación, pero deciros que también, aparte de tirar las summons También estábamos hablando de una cosita muy importante Que no sabemos a ciencia cierta que es de momento Pero que yo creo que tenéis que estar al loro absolutamente todos Y cada uno de vosotros que jugáis a la versión global Así que prestad mucha atención al vídeo porque aparte de summons también charlamos bastante Espero que os guste, si es así ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de vídeos Y además apoyarlos ahí con un buen like y sobre todo suscribiros al canal si todavía no lo estáis Ya que es la mejor manera de apoyar al canal Y sobre todo daros las gracias de nuevo a todos y cada uno de vosotros Porque el apoyo que le estáis dando al canal, tanto de Twitch como al de YouTube ¿Vale? Estamos on fire ahora mismo Es increíble, de verdad que os lo agradezco Vuelvo a repetir, directos diarios en twitch.tv barra de summons Así que no os lo perdáis Hasta ahora gente Eh... vale Vamos a tirar ya las summons, ¿ok? Primeramente, antes de tirar yo las summons No me quiero hacer responsable de lo siguiente Sabéis que los youtubers de Dokkan, habla inglés y demás Están hypeando el asunto para la versión global De una manera bastante, bastante exagerada Y no es cosa del step up banner Por lo tanto, quiere decir O al menos lo que yo he entendido por lo que está diciendo la peña y demás Es que en diciembre se viene algo bastante, bastante gordo a la versión global Entonces, gente que he visto yo que ha dicho que esto es el mejor banner de la historia Y que hay que tirar sí o sí Ha dicho que en el caso de que no tiréis Tampoco os vais a arrepentir Así que, no quiero ser culpable de que os quedéis sin piedras Y diréis aquí, yo voy a tirar Me renta 200 piedras un LR Ya que, bueno Si vais a mis vídeos anteriores de vídeos de, bueno, de tiradas de summons LR Pues he tirado 500 piedras para sacar un LR Por lo tanto, a mí aquí ya me sale bastante, bastante, bastante Eh... rentable No, no están hablando de cooler Están hablando de algo nuevo para la global Y que se supone que está a la altura de un step up banner Así que nada En la primera summon ya sabéis que nos regalan un Extreme Z Awakened Para mí esta summon es totalmente, prácticamente inútil Ya que sólo hay un personaje que me pueda llegar a rentar Y ese personaje es Kid Buu, ¿vale? Así que nada Vamos a darle cañita Ya sabéis que es el personaje garantizado Que es el último personaje de la propia summon Voy a cerrar esto Que se pone ahí un poquito con lag Y vamos a ver qué podemos hacer por aquí, ¿ok? Primera Papu Ginju Eh... ya sabéis que en todas las multis no puede salir cualquier tipo de personaje Es decir, en la de un Extreme Z Awakened te puede salir un líder de categoría Pero el garantizado va a seguir siendo uno de los personajes de Extreme Z Awakened Que por cierto está Gotenks, Super Saiyan 3 Steak incluido Por lo tanto, no está mal No está mal, ¿vale? Lo mejor obviamente para sacar en la primera multi es sin duda Yanemba O en todo caso Gogeta O vuestro personaje favorito, ¿vale? Pero yo, el único que puedo usar y que sería extremadamente difícil sacar Sería el Papu Kid Buu Así que... nada Que saquen más quest para farmear más piedras No, no, no ¿Para qué queremos quest o no más, tío? Yo entonces he estado en muchos directos aquí ¿Para qué queremos quest si tenemos los Extreme Z Awakened? Y mira, hablando del Rey de Roma Por el portal se asoma Yo de la gran mayoría de todo O de absolutamente todo Voy a sacar dupes Por ejemplo, esta segunda multi Yo si pudiese hacer un skip Lo haría Porque no puedo sacar de los personajes garantizados Absolutamente nada Que a mí me rente O sea, yo realmente Debería... A ver si esto... Tenemos fusión Ah, no, no Uy, uy, uy Claro que no es LR aquí la fusión Joder, me estaba ya volviendo todo loco Si es Blue sí que es LR, eh Joder Mierda, mierda ¡Oh, he caído en el baiteo! El único... La única animación que te garantiza LR Es Bellito Blue, ¿vale? La animación de... De Bellito Pues ya sabéis que es Dokkan Fest Exclusive O bien... Eh... Un LR Entonces, a mí esta multi es totalmente estúpida, ¿ok? Eh... Es totalmente estúpida Porque no me sirve para absolutamente nada Pero... Como veis me ha salido un líder de categoría Que me lo hice Rainbow en el anterior banner Por desgracia Eh... Y nada Lo que quería decir que Estas 200 piedras O sea, este banner Tirar este banner aquí y ahora Va a determinar Si... En los próximos este bad banner Voy a tirar o no Porque... Tengo varias multisummons Que son completamente inútiles Creo que Jiren No lo tenía Rainbow Así que ya bastante bien Eh... Si... Si no saco absolutamente nada Que no me rente Es lo de Jiren Lo tengo que comprobar Vale, Bellito Blue Perfecto Si no saco absolutamente nada Que pueda aprovechar Incluyendo LR Porque tanto Goku Black Como Broly No los necesito O sea, no... No puedo utilizar más copias Para el próximo step up banner No voy a tirar absolutamente nada Así que nada Vamos a ver O Warida Tenemos ahí el O Warida No, ni Super Bellito Ni Satán con Buu Ni nada Solo Bellito Blue Eh... Es la única animación Que te puede garantizar LR Las demás animaciones Ya sabéis que garantizan O bien Dokkan Fest O bien LR Eh... Pero bueno Como tenemos un Dokkan Fest Asegurado por cada multi Pues... Vuelvo a insistir En mitad de la Summon ¿Vale? La gente Eh... Hay gente que sabe algo ¿Vale? Hay gente que sabe cositas Eh... Que no les están diciendo Y... Vamos Vamos Lo puedo utilizar Vale Ya está Bien Lo puedo utilizar No es el mejor personaje de la historia Pero lo puedo utilizar Y eso ya me hace feliz Eso ya me hace feliz Vamos a ver ¿Cuál es el siguiente personaje? Nada por aquí Nada por allá Chaos Y Super 17 Let's go Ja Era el único El único Vamos Era el único Que... Que... O sea Que le podía dar Un uso Bien 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 Esta multi Ha sido la mejor de todas Entonces líderes de categoría Creo que puedo utilizar Absolutamente casi todos Menos el Vegetta Blue Eh... Creo que ahora El Jiren Y creo que El Ultra Instinto Entonces Eh... Ya no voy a leer a Don Omar ¿Vale? Porque Don Omar ya solo está diciendo Cosas que él quiere No está... Eh... No está pensando en absolutamente nada De lo que... De lo que he comentado hace 5 segundos Así que nada No nos vamos a poner pesados Vale va Esta multi Ha sido extremadamente rentable Eh... Porque he sacado ya dos personajes Bueno ya hemos sacado tres personajes Que puedo darle un uso Vamos Un Metal Cooler Iría cremísima Eh... Un Metal Cooler Un Metal Cooler Para meterle ahí el primer dupe Sería... Uh... Sería de lo mejorcito Sería de lo Mejorcito Sería de lo mejorcito Un Metal Cooler Metal Cooler por favor Metal Cooler por favor No... Bardock Super Saiyan 3 Mmm... No lo sé si lo puedo... Si le puedo Dar un uso Pero bueno Eh... Eso es a lo que nos arriesgamos Y ahora vamos a tirar La multi summon De la... Eh... Del LR ¿Vale? No os irá antes Volveros a recordar Nada Eso lo vamos a hacer Cuando acabe de tirar la multi ¿Vale? Porque de verdad No quiero ser culpable De que os quedéis sin piedras Y que luego venga algo Mejor que esto Y... Eso ¿Sabéis? Dame, dame Tenemos al trío calavera El trío calavera No garantiza ese LR A ver si además No garantiza tres O más SSRs Que sería Bastante, bastante Canela Bien Tres o más SSRs Por lo tanto Bien Pueden ser de fuera de banner ¿Eh? Yo no tengo ningún Tipo de problema Eh... Pues Gohanin Me vendría de lujo Porque lo tengo sin dupes La verdad Vamos a ver Goku y Freezer También sería mi primer dupe De los LR Solo hay dos Que no puedo utilizar ¿Vale? Keepbook Eh... Me gusta Me gusta esta imagen No voy a poner pega La verdad ¿Vale? Nos falta todavía otro Sois unos cabrones Los que decís Black ¿Eh? ¿Vale? Fake out ¿Qué es? Ni más ni menos ¿A quién? ¿Quién eres tú? Goh Ultra Instinto ¿Ok? Llevan seis o siete Creo que me sobran De este guacho ¿Vale? ¡Vamos! El tercer dupe de este Bien 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 Vale Vuelvo a hacer un recordatorio Yo creo que ha sido un éxito 200 piedras Hemos pillado por lo menos Cuatro personajes Que he podido Eh... Pillar ¿Por qué F? Pues si es de puta madre Chavales Es el tercer dupe Es de puta madre No lo tengo Rainbow Entonces chavales No quiero ser el culpable De que os quedéis sin piedra ¿Vale? La gente Eh... Hay gente que sabe cositas ¿Vale? Que no quieren decir Absolutamente nada Eh... Que no quieren decir Absolutamente nada O no pueden decir Absolutamente nada Y dicen que El mes de diciembre En la versión global ¿Vale? En la versión global Solamente en la versión global No tiene nada que ver Con la japonesa Va a ser un mes Que vamos a tener cosas Exageradamente tochas Y lo están poniendo A la altura Del Step Up Banner ¿Vale? Eh... De esto seguramente Oh, desaparecido Con lo bonito que queda ahí Eh... Estos chavales Yo no quiero De verdad De verdad Que quiero Quiero dejarlo muy 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 claro Yo me fío De la gente Que está diciendo esto La verdad es que me fío Y si te dicen Que quiero estornudar Eh... Y si te dicen Que si tiras en el Step Up Banner Bien Porque eso es obviamente Un buen banner Pero Que si no tiras También Eso quiere decir Algo exageradamente Tocho ¿Vale? Yo Ahí Lo dejo Va a ser Global Global First O sea que va a ser La primera vez que viene A Global Para navidades Para diciembre No sé Saldremos de dudas Dentro de muy 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 poquito Pero Pero eso es lo único Que yo os quería decir A todos Y que os quedase Más que clarinete La verdad La verdad